Gabriel Coronel le dio a Daniela Ospina lo que le faltaba en el amor. Estamos muy enamorados, sin duda alguna. ¿Por qué no estarlo? La vida nos está sonriendo y nosotros nos queda otra cosa más que vivirlo al máximo. Con tan solo 16 años, Daniela Ospina ya pertenecía a la Selección Nacional de Voleibol. Además de estar encaminándose como una gran deportista, el amor en ese mismo tiempo le sonreía. Se trataba de un tímido jovencito que al igual que ella soñaba con ser grande en el deporte. Desde entonces, James Rodríguez y Daniela se volvieron inseparables. Tanto que a sus 18 años de edad, Dani se casó con su hombre soñado. El tiempo pasó y tres años más tarde llegó a sus vidas Salomé Rodríguez Ospina. La pequeña fue fruto del gran amor de la pareja. Mientras James competía en las ligas de Europa, ellas lo acompañaban y se acostumbraban a cada una de las ciudades a las cuales el jugador adoptó como hogar. Pero todo cambió para el año 2017 cuando se conoció la noticia de la separación de James y Daniela luego de seis años y medio de relación. Una triste decisión que sorprendió a muchos y que le dio fin a una historia de amor que enterneció a todo un país. Aunque el amor persistía, el matrimonio ya no era como antes. Los proyectos profesionales primaron y cada uno decidió tomar su camino. Si no podíamos continuar con lo de nosotros, pues nuestra hija y nosotros mismos merecíamos ese respeto. El primero en aparecer con un nuevo amor después de la ruptura fue James, mientras que Daniela seguía enfocada en sus proyectos y en su hija. Sin embargo, luego de años como mamá soltera, Daniela se dio una nueva oportunidad. Gabriel Coronel, quien es actor y cantante venezolano, flechó por completo el corazón de la también empresaria. Y es que después de varios rumores de un romance, ambos decidieron oficializar su relación en el 2021. Y desde entonces, Daniela se ha visto más enamorada que nunca. Tanto que asegura haber encontrado su príncipe ideal. Siempre había querido encontrar también esa persona que me brindara tantas cosas lindas como lo hace hoy en día Gaby. Solo un año bastó para que Gabriel también estuviera seguro que Daniela era su mujer ideal. Efectivamente, Dani me mostró un camino de unión y de construcción tan especial que conecté muchísimo con ella. Y fue así como Ospina y Coronel decidieron hacer una boda secreta e íntima. El 26 de agosto de 2022, casándose por lo civil, se convirtieron en un maravilloso matrimonio. Sin embargo, su felicidad no acabaría porque a sus vidas llegó el pequeño Lorenzo, quien es hoy la perfecta compañía de su hermana Salomé y la alegría de Coronel y Daniela. Actualmente tiene tres meses y es así como luce junto a sus papitos. Hoy Daniela resalta lo dichosa y feliz que se encuentra, además agradecida con Dios por colocar en su camino un maravilloso hombre llamado Gabriel, quien la llena de sonrisas, cariño, fidelidad, respeto, pero sobre todo mucho amor.